La inseguridad es uno de los problemas que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus no ha podido revertir para desgracia de los habitantes del municipio de Carmen y mientras muestra mayor interés en buscar el voto para su reelección, la ciudadanía continúa como víctima de robos en todas sus modalidades. Hay un problema muy fuerte aquí en Ciudad del Carmen, la inseguridad. Estamos a expensas de los zampones. No se puede ya llegar al centro en la noche, ni en las colonias la seguridad. Él la ha descuidado, porque según él dice, que no tiene recursos para comprar la gasolina y por eso las camionetas no van a Solaridad, no van a la 23 de julio, no van a las colonias populares a dar sus rondines. Es lo que pienso yo, que cómo va a pensar en su reelección si no ha cumplido con sus promesas de campaña. Para el gestor social es muy lamentable que el alcalde ande distraído en cuestiones electoreras, cuando que existen carencias y problemas en el municipio que requieren su total atención. Lo peor, dice, es que para mitigar su ambición de poder y lograr su reelección, utilice presuntamente los recursos públicos. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carmen.